hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de world of warship y bueno ya como veréis ya tengo por fin si en la premio aquella que le hice en su día dije que me gustaba un botón bueno pues ya lo tengo el bar y ya este el crucerín de tier 3 premium ruso que bueno dicen que se parece que es como un bogatil pero la verdad es que no se parece mucho bogatil sobre todo porque tiene una chimenea más que el bogatil y bueno y este es bastante por para mi gusto es bastante bonito que el bogatil además tiene un detalle mirad qué detalles tiene el barco vaya pasada de bar que sí es cierto y verdad que está jugando una partidita y hombre es un tier 3 la verdad que un tier 3 y no se le puede pedir peras al olbo pero es bastante divertido y bueno es un barco premium que sí que es tier 3 pero bueno no deja de ser un barco premium y bueno y trae una sorpresita que yo no lo sabía pero bueno cuando cuando te lo sacas te viene el capitán con seis puntos la el espacio del puerto lógicamente el barco y bueno y yo pensaba que traía este camuflaje bueno pues surprise te viene con un camuflaje con un camuflaje de regalo o sea además del propio camuflaje premium que trae veis trae este vale este el que trae básico el tipo 9 varilla de tal disminuye bien trae este que es un verde más oscuro como podéis ver vale es un verde así más oscuro y si no os gusta este os trae de regalo otro camuflaje premium vale que es este escuadrón del pacífico varilla el diseño convencional para tiempo de paz para los barcos de la armada imperial rusa que debían entrar en servicio activo en el lejano oriente vale que si os fijáis en lo mismo se ha dado a la misma pero varilla es un es un verde más clarito veis ahí está es mirar es igual que el otro pero es un verde así más más claro y con la montura amarilla no sé está está muy guapo también le vamos a dejar este para el gameplay pues ya he probado al otro vamos a dejarle veis este es el se supone que este era el los colores de combate claro son colores más oscuros veis colores más oscuros para que no se vea tanto el barco y el tiempo de papo este más claro vamos a ponerle este yo me que como vistoso veis es más es más vistoso ya vamos a ponerle este bueno contaron un poquito ah no ah vale joder ah bueno ah no ostras y entonces ese verde claro porque era no lo entiendo mira que guapo hostia no me había fijado en este bien mira pues no es verde claro no es blanco mira qué pasó te parece un barco a parece un barco de pasajeros loco madre mía estaba que guapo pues mira le vamos a dejar este que es el camuflaje de tiempo de paz parece más un barco de pasajeros que un barco de guerra pero bueno le quita los callones parece un barco de esos antiguos de pasajeros bueno le vamos a dejar este pero como digo está muy bien que te dan el barco con dos camuflajes premium o sea elegir o el tipo 9 este o el blanquito este que está muy guapo y bueno y un poquito las características veis tiene bastante ocultamiento va a ser pequeñito no es muy rápido 25 nudos para un crucero bueno estamos hablando un tier 3 artillería anda pocas son cañones 152 milímetros pero realmente hace muy poco daño o sea estamos viendo que una explosiva tiene un 10% de incendio y hace 2100 y la perforante 2700 o sea casi interesa pegarle con explosiva pero bueno que en un tier 3 tampoco nos vamos a meter con un barco de tier 3 porque haga mucho o poco daño y más teniendo en cuenta que es un barco como digo regalado y bueno y además es un crucero no es un acorazado entonces tampoco es un barco que tenga por qué pegar muy fuerte vale y bueno y 22.000 por dentro del punto de supervivencia bueno como digo he hecho una partida por eso tengo ahí este estos puntos de experiencia y bueno y ahora vamos a echar una partida que lo veáis en in battle y bueno como digo siempre lo veo en partida hasta ahora bueno ya estamos en partida con este bar y jag y hombre teniendo en cuenta el barco que el tier que tiene y nos ha tirado a tier 4 vale empezamos hay el matchmaking ese mejorado de wargaming bueno en fin no ha tirado a tier 4 pero bueno vamos a intentar hacer lo que se pueda y bueno la verdad que el barco es muy bonito así madre mía que bonito es que me encanta además lo dije en la preview y eso y este camuflaje no se lo había visto o sea el que os mostré en la preview era el otro el verde eso oscuro el verde kaki el verde ese que por lo que dice es el camuflaje de guerra y este es el camuflaje de tiempo de paz vale y la verdad que es muy bonito el barco y bueno es tipo bogatil pero no no es igual con bogatil no lo es y el chorro mirad aquí el chorro cañón que tiene por un lado el chorro cañón que tiene por el otro lol pues 12 cañones pero así como suele decir 50-50 y bueno vamos a llegar vamos a ver qué tal sale la partidita con este bar y ya y a ver qué podemos hacer que ya digo que pone que son 150 milímetros pero el chapallet también lleva 152 milímetros y pega bastante más que este no digo no digo nada más pero bueno vamos allá y ocultación madre mía tiene la misma ocultación que el disparo o sea que vamos a irnos hacia acá voy a más y portaaviones el problema es a otra el problema que tiene este barco que no tiene antiaérea no te lo pierdas no tiene no tenemos antiaérea así que malvado el único fallito hombre teniendo cuenta que un 10-3 tampoco se le puede pedir como he dicho esperar al hormo pero hombre por lo menos unas poquitas aunque fueran dos detalletas antiaéreas que sean dos detalletas antiaéreas cojones por lo menos dos tíos ahí una pistola pegándole tiene un avión hostia que no tiene nada de cero antiaérea en fin esperemos que el del 8 ese no se dé cuenta y no repare en mí y después se mueve también también se mueve como si fuera un acorazado o sea que en fin no vamos este barco es más por por es lo que por otra cosa un cierre tampoco lo vamos a jugar muy muy excesivamente pero bueno vamos a ver es que no le lleva no le llegó a nadie de momento no le lleva a nadie y se está yendo me cago la leche al final llegó la captura es que hay uno entrando pero está detrás de la isla que tampoco le llego muy bien estoy por meterme en B esperate voy a meter en B y a ver si capturamos B y me lleva unos flipos mira a ese ya le vamos a llegar que es que es que es ahora eso sí mirad donde llegan los proyectiles le podemos dar le podemos dar un poco por lo menos le podemos dar un poco ala ala chaval lo has revetado hasta que le pueda pero un impacto cuidado al turén ese le llega no tengo mucho problema de costado que me pueden hacer picadín y círculos madre mía que subida de proyectil tiene que pegar por encima de la montaña no lo vea pero como lo tengo ahí va a haberlo pillado no lo vea 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 con la subida de proyectil que tiene este barco tengo que disparar super super adelantado no lo vea no lo vea no lo vea mira lo que hay aquí a tres kilómetros chavales ese no va a hundir me cago en la leche el turén no lo vea y el miyogi vaya hostia me va a pegar el miyogi loco hacerle foco al miyogi que esta sin vida un mont방kum aquí le metemos un incenio con suerte y me metemos algún incendio con suerte ур Uy eingo 600 de vidas uy, en mi y 600 de vidas... ...venga... No voy a tener esa hostia Me voy a comer la islita Y no he hecho nada Vale, a comer isla Pues no está mal, pero bueno, 32 impactos, 2 incendios, una captura, 14.000 de daño La verdad es que no hace mucho daño Pero bueno Vamos a darle ya para adelante, madre mía, chaval Crucero que se mueve como un acorazado Mira, el portador está sin vida Mira, el compi, el varillaje Se me va, se está pirando el varillaje No, vamos a irnos un poquito de morro a ver si capturamos ahí, que ya nos queda mucho, porque si no nos vamos a pillar el varillá ese en la vida, vamos a enfilar la captura a ver si podemos capturar, la partida está bastante bien controlada, vamos a ir rápidamente hacia la captura, ahí hay un Colbert, que está muy escondido, pero no lo veo, y el varillá que sigue huyendo con una bala, vamos a ver el portaaviones tiene, ah vale, se lo han cargado, entonces no me va a tirar torpedos, el fallo que le veo, no tiene antiaérea, el problema de este varillá, que como digo le podría que haber puesto ahí a dos tíos con una metalleta, yo que sé, disparándole, yo que sé, a ver si por lo menos me da tiempo, a capturar, a, me llevo unos puntitos ahí, todo guapo, ahí, todo free point, la verdad que de alcance también es de ajustito, 11 kilómetros de alcance, no te puede disparar, tú te puedes pegar muchas fiestas. Con un poco de suerte creo que sí, porque el varillá ese está huyendo ahí como un perry, y no creo que se acabe la partida antes que yo capture a, así que voy a llevar los puntitos free point. Porque a ese se le va a acabar el mapa en cero coma, vamos, ese ya más mapa no tiene. Y voy a poner así un poquín pelín de costado para dispararle, porque a la corazón de arriba no le ha llegado ya en la vida, pero a este sí. Mira, me lo ha detectado, y yo a él seguramente con un poco de suerte lo detectaré en breve, a ver si no me resete la captura. Ahí está, 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 ahí está y a 46 ya que lo he dejado eso sería para 3 toma ahí al final me lo he llevado el barillac toma ahí chaval toma ahí barillac versus barillac wing barillac si bueno y el acorazagel creo que se va a cargar nuestro portaaviones me da a mi que si no, que va a ser lo último que va a hacer básicamente como mate al portaaviones pues se alargará un pelín más la partida con lo blanco y lo bonito que lo tenía los degrecieros lo han dejado mamones va a dejar el barco y ahora parece de camuflaje está guapo está guapo y tiene sus defectos es un tier 3 tiene sus defectos pero hombre como digo yo siempre acabo yo regalado pues mira un tier 3 si pero es premium bueno pues mira un barco premium mola o a ver si aguanta que ya va a terminar como lo hunda como hunda ahí estamos pero pues victoria no hemos hecho mucho daño 15.636 impactos una captura una ayuda un hundio y dos incendios 2860 para un tier 3 2860 de experiencia es muy muy bastante y la pasta 65.000 veréis teniendo en cuenta que son 3.000 lo que he gastado 61.000 limpias o sea cuidado y mirá si hubiera tenido premium hubiera llevado 4.200 de experiencia no te lo pierda con un tier 3 en fin bueno la puntuación de equipo no creo que hayamos quedado muy allá pero bueno 1,2,3,4 mira el quinto no está mal teniendo en cuenta que era todo tier 4 mira tier 4 4 4 4 o sea se tira un pelín arriba pero nada todo bien pues nada espero que haya gustado esta partida con este barillac que bueno como digo un tier 3 tampoco se le puede pedir mucho pero es muy bonito muy bonito a mi me gusta mucho estéticamente este barco y nada lo dicho un saludo a todos hasta el próximo vídeo adiós señores y como digo siempre suscribiros que es gratis cojones jajaja adiós